Gigi Hola Sias Jom 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 Wow Sias Wow Wow Have a descent Yeah Woo Ah Yee Gendaw Woohoo Utah Ah A A A Wow Wow ¡Aaah! ¡Wow! ¡Anda! ¡Wow! ¡Ha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Whoa! ¡Linguini! ¡Woo! 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 ¡Apika! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! No, no, no... No, no, no... Ako no, ¡No! Just huyendo... Hay some gloves... ¡Ay! ¡Es bueno! ¡Ya nga! ¡懶p! ¡Wow! 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 ¡Sidelines! ¡Wow! 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 ¡Hanampuay! ¡Tito muna tayo! ¡Hadi natin makikita ang mura sa baba! ¡Ayun ah! ¡Oh! 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 ¡Hanampuay! ¡Oh! 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 ¡Hanampuay! ¡Oh! ¡Hanampuay! ¡Hanampuay! No, 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 no. Oh, andalito. Oh, parang alam, alam yung, anong, mga bahay nila yung su Cristo. Hmm, yung mga pinto, parang inalagaan lang talaga to, eh. Pero nung, siguro, nung ano pa to, eh, panahon nung, ano, eh. Mediva. Oh, yung mga pinto. Oh, yung mga pinto. Anda, no. Ah, andalito. Oh, yung mga pinto. Oh, papa. Dito no te veo, no, no, no. Te hemec, te hemec. ¿Qué es lo que pasa en Bessaro? ¿A qué? ¿Désano? ¿Dónde? ¿Han? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en Bacanda? ¿Dónde está en Bacanda? yunos yunos yunos, están en la plaza yunos es el plaza yunos 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 hay un restaurante yunos 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 tenemos el restaurante para llevar yunos 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 yunos